Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana Contreras. Muy bien, gracias a Dios, ya es jueves, ya casi nos está iniciando este fin de semana, en el cual vamos a tener inclusive la probabilidad de nevadas para la rumorosa y también lluvias dispersas en gran parte de Baja California. Y los vientos el día de hoy bastante presentes, pero toda la información más adelante. Así es, Adriana Contreras, ya tenemos toda lista la información del pronóstico del tiempo. Esta tarde, ya gracias a Dios, jueves ya empieza nuestro podcast y fin de semana, además de que, bueno, las temperaturas sabemos que van a refrescar a partir de mañana, acompañadas de viento hasta el momento en los vientos son alrededor de 20, hasta alcanzar inclusive 40 kilómetros por hora, cielo que apenas se comienza a nublar solamente por algunas ciudades de nuestro estado, sin embargo, algunos sistemas están alterando otras áreas de la República Mexicana. Así mismo, como lo es para parte del Golfo de México, donde hasta el momento generan vientos en el Golfo de Teguantepec, hasta alcanzar superiores a los 50 kilómetros por hora los vientos, sin embargo, tenemos una corriente en chorro en estos momentos, generando vientos de oeste hacia la este, afectando sobre todo a la parte norte de Baja California y también a parte del norte de la República Mexicana, alcanzando también vientos superiores a los 40 kilómetros por hora y afectando sobre todo al estado de Sonora, Chihuahua y al estado de Coahuila. Además de que en Chihuahua y Coahuila tenemos algunos momentos también los vientos bastante fuertes y la probabilidad de lluvia muy elevada. La lluvia será bastante ligera, así que tampoco hay mucho a quien preocuparnos, sin embargo, para parte del sur de la República Mexicana se esperan lluvias bastante dispersas debido a la humedad que origina el Mar Caribe esta tarde. Además, aquí en Mexicali tenemos el Frente Frío que está a punto de llegar, se espera que ese Frente Frío llegue aproximadamente en un día o un día y medio todavía se espera por el día de que comience a disiparse o se puede volver a convertir en estacionario, tardando un poco más en llegar a Baja California debido a su desnacimiento bastante lento. Hasta el momento tenemos la temperatura actual de 27 grados centígrados, son solamente las 2 de la tarde con 13 minutos y solamente tenemos algunas nubes en algunas áreas. Como les comentaba, cerca de Tijuana afectando muy ligeramente a la parte de Rosarito y también a parte de la ciudad de Tecate esta tarde. El día de hoy todavía podríamos llegar a alcanzar los 29 grados centígrados como temperatura máxima de mínimas solamente de 8, día completamente despejado. Además de que la humedad relativa en esta tarde está bastante baja en comparación de cómo la tuvimos en la mañana, en estos momentos solamente 32%. Y los próximos días que podríamos tener aquí en Mexicali, les comentaba, este Frente Frío llega, sin embargo, para mañana todavía tenemos temperaturas muy calurosas. Se espera que por la tarde del sábado las temperaturas comiencen a bajar, sobre todo la temperatura máxima. Podemos pronosticar para mañana 30 grados centígrados, la máxima, la mínima solamente de 10, se mantiene para el sábado la mínima de 10 grados centígrados, sin embargo, la máxima sufre una alteración bajando hasta alcanzar 26 grados centígrados, baja la mínima solamente para el día domingo y las lluvias que se podrían comenzar a pronosticar para este sábado por la tarde. Los vientos estarán bastante presentes y algunas nubes como pasajeros estarán siendo presentes durante todo el sábado, sin embargo, la lluvia llegará hasta la noche y para este domingo que tenemos aquí en Mexicali, 18 grados centígrados. Baja bastante la temperatura y para el sábado recolorado también bajan mucho las temperaturas conforme van pasando las horas y conforme este frente frío se va acercando a Baja California. El viernes alcanzando de 30 a 13 grados centígrados, cielo completamente despejado, se comienza a cerrar poco a poco el sol este sábado alcanzando de 26 a 10 grados centígrados y disminuye bastante la temperatura para este domingo hasta alcanzar la máxima de 18 grados centígrados, la mínima solamente de 8. Los vientos serán presentes durante este domingo y la probabilidad de lluvia también inicia el sábado por la noche, aunque se mantiene la más probabilidad de lluvia más alta, sobre todo para este domingo. Así que mucho cuidado, Baja California sufrirá algunas lluvias bastante ligeras a moheras, sobre todo afectando para la parte de la costa, en la que en estos momentos se encuentra con cielo completamente despejado, excepto algunas nubes que se están haciendo presentes, les comentaba, en Tecate, Tijuana y parte también de Rosarito. Encienada alcanzando 17 grados centígrados, al igual Rosarito y Tijuana se mantiene a los 16, tanto para la ciudad de Tecate y La Rumorosa, para San Luis Recolorado son un ambiente muy cálido todavía, 27 grados centígrados, y para el puerto de San Felipe 26 grados centígrados, pero todavía podríamos esperar para mañana temperaturas muy cálidas. Les comentaba, los cambios empezarían todavía hasta el día sábado, sin embargo, los guetos puede que lleguen a esperarse el día de mañana. En la cenada 19 a 10 grados centígrados, Rosarito, Tijuana y Tecate se mantienen a la máxima poco calurosa de 18 grados centígrados, la mínima para Tecate 7 grados centígrados, esperan las nubes bastante presentes para el día de mañana para todo Baja California, La Rumorosa alcanzando 19 grados centígrados mañana, la máxima, la mínima solamente de 5, y para el puerto de San Felipe de 27 a 10 grados centígrados, podría estar jugando un poco el termómetro, contando para San Felipe con algunas nubes bastante pasajeras. Así que ya lo sabe, pronóstico del tiempo, exactamente como lo va a tener los próximos días, muy atentos a las próximas notas de regreso, vamos con Adriana Contreras. Gracias Adriana Contreras, ya estamos de regreso con más información de clima esta tarde de jueves, para recordarle que las temperaturas bajarán un poco este fin de semana, sobre todo para mañana todavía se mantiene bastante caliente, 30 a 10 grados centígrados, cielo completamente despejado que pasará a ser parcialmente nublado para este sábado, ya que se espera la llegada de un nuevo frente a frío por la tarde y la probabilidad de lluvia por la noche para este sábado aquí en Mexicali. Disminuye la temperatura alcanzando este sábado de 26 grados centígrados, solamente 10, y para el domingo drásticamente de 18 a la máxima, puede bajar el termómetro a 7 grados centígrados solamente, la probabilidad de lluvia durante la madrugada y la mañana, asimismo vientos bastante fuertes durante el sábado y domingo para Mexicali, San Luis y Río Colorado, sonora alcanzando el viernes de 30 a 13 grados centígrados, cielo despejado y también poco a poco se va cerrando el cielo para esta tarde de sábado, alcanzando de 26 a 10 grados centígrados y el domingo baja el termómetro a 8 grados centígrados, la mínima, la máxima solamente 10, 18, los vientos bastante presentes, tanto para Baja California y San Luis y Río Colorado, sonora alcanzando mañana un poco ya de cielo cerrado, 19 a 10 grados centígrados para el senado, el pronóstico podría marcar, en tanto se mantiene la máxima para Tecate, Tijuana y Roserito en 18 grados centígrados, la mínima baja para Tecate alcanzando 7 grados centígrados solamente, la rumorosa podría estar entre 5 grados centígrados y 19 para el día de mañana, además de que mañana el sol comenzará a salir a las 6 de la mañana con 56 minutos y se ocultará a las 6 de la tarde con 55 minutos, recuerden que yo me he visto con Isha Boutique, mujer con estilo, ubicada en Plaza Carranza, local número 15, ya lo sabe Isha Boutique, ahí puede encontrar todo mi vestuario y ¿sabe qué? nos vamos a cuestionar un poco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cristina González y Jorge Vázquez, es un gusto estar con ustedes esta noche ya, gracias a Dios jueves, ya comenzamos a enfriar motores para este fin de semana, además de que bueno, se suelen temperaturas bastante frescas, es por eso que le comento, enfriar motores este fin de semana porque se acerca un nuevo frente frío, este frente frío es probable que golpee Baja California a partir del sábado por la tarde, desnublando un poco el cielo y la probabilidad de lluvia bastante elevada, sobre todo sábado por la noche y domingo por la madrugada, alcanzando temperaturas bastante calurosas para los próximos días, alrededor de 30 grados centígrados para mañana, sin embargo comienza a descender el termómetro durante sábado y domingo, alcanzando de 26 a 18 grados centígrados, la máxima, la mínima, solamente de 10, puede bajar este fin de semana hasta 5 o 7 grados centígrados, los vientos bastante frescentes, sobre todo sábado y domingo, además de lujo y recolorado a sonora, también cambia un poco el termómetro, podríamos estar alcanzando desde temperaturas bastante calurosas todavía el día de mañana, alrededor de 30 grados centígrados hasta disminuir a 26 y 18 grados centígrados, la máxima, la mínima, por lo tanto se puede mantener entre los 8, inclusive 10 grados centígrados y también la probabilidad de lluvia para San Luis, sobre todo sábado y domingo por la noche, además Baja California, también estaremos alcanzando temperaturas bastante agradables, 19 grados centígrados para descenar a la máxima, Tijuana, Rosarito y Tecate se mantienen a los 18 grados centígrados a la máxima, sin embargo se baja un poco más la temperatura, sobre todo para Tecate, donde podríamos estar alcanzando hasta 7 grados centígrados, para el puerto de San Felipe alrededor de 27 a 10 grados centígrados, además de que mañana el sol comienza a salir a las 6 de la mañana con solamente 56 minutos y el sol se oculta a las 6 de la tarde con 55 minutos, ya tienen toda la información de clima, así que muy atentos a todas las noticias, siguen con Cristina y Jorge O.